Cuando menos pensé yo me encontraba ya junto con ellos, snifiando el Resistor 5000. El Resistor 5000 es una clase de pegamento que se usa para pegar la suela de zapatos, pero cuando tú lo hueles empiezas a mirar a marcianos y víboras, empiezas a irte en un viaje bastante fuera de lo normal porque pega directamente al cerebro. El Resistor 5000 es una clase de pegamento que se usa para pegar la suela de zapatos, tenemos los escrocones copiando con animales en un carro que partan en la calle de la calle de la calle. No hay mucha gente, no hay mucha gente, no hay mucha gente, no hay mucha gente, ¡Hombre, mothafuqa! El Resistor 100% de coccionistas con facial hair. ¡Hombre, mothafuqa! 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 Yo recuerdo que iba como cucaracha fumigada, no sabía ni de dónde agarrarme. Y aunque me asusté y aunque me enfermé, déjame decirte esto, de todas formas me gustó. ¡Hombre, mothafuqa! ¡Hombre, mothafuqa! ¡Hombre, mothafuqa! ¡Hombre, mothafuqa!